vamos a ver cómo hacer un menú de restaurante online que se puede actualizar fácilmente con wordpress y divi como puedes ver yo ya tengo instalado wordpress si no sabes cómo hacerlo te dejo en la descripción del vídeo donde muestro cómo instalar wordpress en una cuenta de hosting con tu propio dominio y también tengo instalado y activo el tema divi y esto es muy importante ya active la licencia para que funcione correctamente te dejo también en la descripción el vídeo donde puedes ver cómo conseguir instalar divi una vez instalados wordpress y divi vamos entonces a empezar a crear el menú de restaurante o bar nos vamos acá arriba donde dice añadir y vamos a la opción página es decir vamos a añadir una nueva página en wordpress en el título le vamos a poner el nombre del bar o del restaurante en este caso vamos a poner así ya que es un ejemplo y vamos a hacer clic en el botón usar divi builder al hacer clic acá carga el constructor divi y tenemos tres opciones dentro de la opción elegir diseño vas a poder encontrar un montón de diseños predefinidos e incluso diseños específicos para restaurantes o para bar que pueden ir buscando navegando por este listado yo voy a descartar esto y voy a crear directamente un diseño desde cero para poder hacer este modelo que te había mostrado al principio para esto voy a ir a las opciones o a la configuración de la sección que aparece de manera predeterminada del constructor y le voy a asignar un color de fondo en primer lugar un gris clarito y en la pestaña diseño vamos a ir a agregarle un relleno superior e inferior de 150 píxeles a la sección guardamos y vamos ahora con este icono más a agregar una nueva fila con estructura de dos columnas que va a ser esta y voy a cerrar y voy a ir de vuelta ahora los ajustes de la fila y lo primero que voy a hacer es ir a la pestaña diseño y en tamaño pongo uso personalizado del canalón de ancho y reduzco a 1 el espacio entre columnas si seguimos bajando acá donde dice anchura máxima en la primera opción le vamos a poner para escritorio 80% para tablet 80% y para teléfono 95% y en la segunda opción anchura máxima le ponemos 1580 píxeles la alineación centrada y guardamos las opciones de la fila en la primera columna vamos a agregar un módulo de texto vamos a reemplazar el contenido predefinido por la palabra desayunos en este caso maestros van a ser los títulos del menú vamos a poner como h3 título titular encabezado h3 y vamos a la pestaña diseño y en texto del subtítulo selecciono la pestaña h3 elijo la fuente carla negrita tamaño del texto le voy a poner para escritorio 45 píxel para tablet 45 y para teléfono 32 píxeles vamos al espacio entre letras y le ponemos menos 2 píxeles y en altura de línea le ponemos 1,2 seguimos bajando y nos vamos a la sección separación donde vamos a añadir un relleno de 25 píxeles superior y base para este módulo de texto añadimos un segundo módulo de texto en la misma columna donde vamos a poner así de 7 30 a 11 30 horas para los desayunos le doy un tipo de fuente vamos a regular el tamaño en separación le voy a agregar un margen superior y un margen inferior y también vamos a definirle un relleno de 5% a izquierda y a derecha guardamos y vamos a ir un nuevo módulo en este caso un módulo de imagen para agregar una imagen o foto alusiva a los desayunos yo bueno voy a tomar esta que tengo acá y le vamos a poner en diseño tamaño en anchura máxima la segunda opción 250 píxeles y nos vamos a separación y también vamos a asignarle un margen inferior para tablet de 80 píxeles y para teléfono de 50 píxeles y en los rellenos vamos a asignar un relleno del 5% a izquierda y derecha para todos los dispositivos ahora vamos a la segunda columna añadimos un módulo de anuncio o blur según la traducción que tenga de divi y vamos a usar el título para poner cada una de las opciones de nuestro menú y en descripción ponemos los ingredientes o la descripción de cada una de las opciones como puedes ver que queda en este ejemplo la imagen la borramos porque yo en este caso no lo voy a usar podría si quieres agregar una imagen para cada una de las opciones del menú vamos a título del texto primero y a definir el estilo de fuente también la vamos a pasar negrita le pongo este color un gris oscuro vamos al tamaño 40 para escritorio 35 para tablet y 30 para teléfono en espacio entre letras ponemos menos 2 y la altura de línea 1,2 vamos a texto del cuerpo cuerpo texto y también vamos a definir el mismo tipo de letra carla en este caso regular el mismo color gris oscuro en tamaño en tamaño nos vamos a 18 para escritorio 25 para tablet y 20 para teléfono espacio entre letras menos 0,5 y 2 de altura de línea para que se lea bien la descripción o los ingredientes de la opción de menú en tamaño vamos a la opción contenido le ponemos 100% y en los márgenes agregamos un margen inferior de 30 píxeles y un relleno de 40 a arriba y abajo y en el relleno de la izquierda le vamos a poner un 8% sólo en la izquierda así queda de esta forma la opción del menú y acá le voy agregando un margen derecho también para cada dispositivo para que se ajuste mejor el texto a las distintas pantallas un relleno derecho pero bueno nos vamos a borde y vamos a ir a borde izquierdo a la pestaña borde izquierdo le vamos a poner un color negro un ancho de 3 píxeles para que quede de esta manera ahora voy a css personalizado y en la opción título de anuncio le vamos a poner margen bottom o sea margen inferior 2.20 píxeles para regular el margen es decir la separación entre el título y la descripción de la opción de menú una vez que lo tenemos ya configurado simplemente nos queda duplicar el elemento todas las veces que necesitemos para añadir todas las opciones que vas a tener en tu carta de desayunos yo ahora voy a ir modificando rápidamente los títulos y también las descripciones en este caso son genéricas el título y precio no y también duplicamos las filas para crear otra sección de menú en este caso van a ser los almuerzos modificamos el horario también ahí está la imagen por supuesto vamos a elegir otra imagen para los almuerzos y por supuesto vamos a ir modificando también los títulos y descripciones de las opciones del menú y necesitamos agregar más vamos de vuelta a duplicar y agregamos todas las opciones de menú que necesitemos y voy a duplicar la fila una vez más para crear la sección de postres en este caso el horario lo voy a borrar y en la imagen vamos a buscar una imagen más alusiva a los postres como puedes ver es muy sencillo de adaptar a la propia carta de tu restaurante o de tu bar ahí estamos y ahora lo que nos queda hacer es que los títulos se queden pegados al borde superior cuando vamos haciendo scroll para esto vamos a los ajustes del módulo de texto y en la pestaña avanzado vamos a scroll effect y le ponemos acá sticky to top también vamos a ponerle fila en esta opción del límite de sticky y estas opciones las dejamos así marcadas como están fíjate que ahora si yo subo la palabra desayunos se queda pegada hasta que llega la sección de almuerzos vamos a hacer lo mismo con almuerzos vamos a la pestaña avanzado scroll effect sticky to top en sticky position y sticky limit le ponemos fila ahora fíjate que se queda también almuerzos y lo mismo vamos a hacer para postres lo que tenemos que hacer ahora es definir los estilos para sticky para que cambie a ese fondo negro y letra de color blanca que vimos entonces nos vamos al fondo activamos la opción sticky y en la pestaña sticky seleccionamos fondo color negro ahora nos vamos a diseño y en texto del subtítulo vamos a h3 activamos de vuelta a las opciones de sticky y en la pestaña sticky color blanco vamos también a ir a separación y vamos a definir un relleno diferente para sticky activamos sticky vamos a la pestaña sticky y le ponemos un relleno de izquierda y derecha del 5% que va a estar activo solo en sticky es decir solo cuando el elemento sea adhesivo y ahí tenés cómo queda el efecto que logramos cuando el elemento se hace adhesivo cambia su fondo su color de letra y sus márgenes internos copiamos los estilos del módulo y los pegamos al módulo de texto de almuerzo y al módulo de texto de postres para no tener que volver a configurar los uno por uno debemos copiar módulo estilos y pegar módulo estilo y ahí ya nos quedó terminada la carta de restaurante o bar con los títulos adhesivos guardamos esto y vamos a hacer una una cosa más salimos del constructor visual ahí ya tenemos como quedó la página terminada ya no estamos en el constructor si no estamos viendo la página si quisieras hacer alguna modificación haces clic donde dice habilitar constructor visual y de la misma forma que creamos recién estas estos menús y estas opciones puedes modificarla modificar los precios o modificar las opciones en cualquier momento vamos a ir al escritorio de wordpress y nos vamos a ir a los ajustes de lectura los ajustes de lectura de wordpress y vamos a definir acá donde dice tu página de inicio muestra vamos a poner una página estática y seleccionamos la página que creamos recién nombre restaurante esto es muy importante para que cuando alguien escriba el dominio de tu sitio web cargue directamente la página del menú que acabamos de crear y no cualquier otra página que exista en wordpress te recuerdo que tenés debajo en la descripción los links para acceder al vídeo sobre cómo instalar wordpress con tu propio dominio y cómo instalar divi y también el link de divi por si todavía no lo tenés y si sos nuevo con divi te recomiendo recorrer todos los vídeos que están en el canal para aprender cosas nuevas y suscribirte al canal para recibir los próximos vídeos que voy a ir publicando un abrazo y hasta la próxima i